¿Qué pedo onda? ¿Cómo están? El día de hoy les traigo un pequeño tutorial acerca de cómo poder utilizar su control de PlayStation en su computadora. Primero que nada se van a los links que les dejo en la descripción y abren este que se llama SCP Toolkit, que es la herramienta fundamental para que funcione todo este proceso. Primero lo vamos a descargar y todo esa onda. Ok, como aquí se podrán dar cuenta, yo tengo una carpeta que se llama PC3, yo se lo asigné porque si no. Estos son drivers que necesitan a fuerzas para que puedan funcionar bien este programa. Algunos de estos programas, la mayoría de la gente los tiene, pero de todas maneras hay que descargárselos porque si no puede fallar. Lo que sí puede observar es que el del Xbox 360 como que no lo lee y según tengo entendido que los Windows algunos ya los traen, así que no hace falta instalarlo. Una vez después de haber descargado todo e instalado todo, procederemos primero a conectar nuestro control a la computadora y una vez ya que lo detecte, pues ya podemos hacer este proceso. Lo que yo les recomiendo es que si ustedes descargaron algún otro programa externo como Motion Enjoy o algún otro para tratar de emular su control de Playstation 3, les recomiendo que todos los quiten. Porque si no, a lo mejor les pueda dar algún problema, ustedes le pueden dar clic derecho y ya quitar dispositivo, lo hacen con los que tengan. Ya después de haber checado que hayan desinstalado o quitado los dispositivos, ahora sí procederemos a abrir esta aplicación. Lo primero que nos vamos a ir es a propiedades ya que esto tiene una seguridad que hay que desbloquearla porque si no, cuando reinicias el equipo y todo eso llega a darte problemas. Este, nos vamos a propiedades y ya lo desbloqueamos y ya se les quita eso que decía desbloquear y ya procederemos ahora sí a abrir el programa como administrador. Ok, una vez abierto ya les aparece una pantalla que dice SCP Tools y ya aquí dice los requerimientos y todo esto. Yo aquí estoy checando, le puse la palabra juego ya que les voy a comprobar que como este dispositivo, digamos el control de Playstation no está conectado. Ustedes aquí en esta pantallita solamente la instalan y ya si quieren curirse algo o alguna otra cosa pues ya será muy su pedo y ya. Yo les recomiendo que todo lo dejen por default porque si no pueden quitar algún archivo que hace falta al programa o si no le agregan más cosas y luego no funciona bien. Una vez ya cuando se esté terminando de instalar los archivos que trae el programa ya les aparecerán unos mensajitos del lado derecho y les dirán que ha finalizado correctamente y todo eso. Y que ya se ha instalado ya nosotros le daremos en finalizar y nosotros buscaremos la opción que dice SCP Look Driver Installer. Como pueden ver descarga cuatro archivos y nosotros seleccionaremos el que es de USB y ya los demás ustedes los pueden quitar ya que son accesos directos y pues no funcionan muy bien. Y no tienen alguna otra opción que los pueda ocupar. Nosotros ejecutaremos ese programa con administrador. Bueno aquí es en esta pantallita nosotros es donde vamos a instalar los drivers correspondientes para el dispositivo. Ahí como pueden ver dice install bluetooth driver esto es por si ustedes tienen un dispositivo bluetooth en su computadora y quieren utilizar su control con bluetooth o sea inalámbrico y todo eso. En este caso pues yo como no tengo ningún dispositivo bluetooth lo voy a desmarcar para pues no ocuparlo porque no hace falta. Digamos aquí dice install dualshock driver. Aquí nosotros vamos a bajarle la flechita y vamos a palomear la casilla que dice playstation controller que es el driver que nosotros vamos a ocupar. En este caso como yo no voy a instalar el dualshock 4 o sea el play 4 pues lo desmarque. Aquí esta casilla que dice for driver installation aquí a todo bilingüe es por si tienes windows vista o algún windows atrás y pues quiere que se instalen los drivers hacia fuerzas. Pero si tienes dv7 en adelante o así pues ya no hace falta que le piques a esta casilla. Ok este proceso es muy rápido como pueden ver digamos ahí no se pudieron fijar pero apareció un botoncito solamente rojo que significa que ya está que se podría decir que es como el mando 1 de la computadora. Ya cuando te aparezca el botoncito y ya se haya finalizado el programa ahora si ya viene lo bueno que es donde puedes ya ocupar tu control de playstation 3 para lo que tu quieras. Este control como pueden ver ahí dice control xbox 360 para windows. Este lo lee como como xbox 360 por alguna extraña razón pero funciona y toda la onda. Aquí como pueden ver en la pantalla este es el mismo video pero grabado de diferentes tomas y como pueden ver ahí tengo el control y yo lo estoy ahí a las palanquitas a los botones. Este para que vean que si funciona también lo que noté que si le picas al botón de playstation del menú es como si fuera el xbox no que el centro también te lo detecta y por lo cual está demasiado bien. Porque en algunos juegos puedes grabar hasta la pantalla y tomar capturas de pantalla y etcétera etcétera. Yo en este caso probé con diferentes juegos en este aquí tengo el Brawalla que era el único que tenía así como para control pero ya si quieres lo puedes configurar de la forma que tú quieras. Este ya funciona de hecho con todos los juegos que soporta en control de xbox 360 o cualquier otro control también funciona con los juegos de steam también. Digamos ahorita yo voy a probar la aplicación de steam steam game o así no recuerdo como se llama pero funciona excelentemente. Gracias a todos por ver este video espero les haya gustado y haya este video haya sido de gran ayuda. Este los invito a que se suscriban a mi canal o que comenten que les pareció si les funcionó si no les funcionó o si les salto algún error que tal vez si yo los puedo ayudar a corregirlo. Bueno nos vemos hasta un próximo video adiós.